¿Quién me iba a decir a mí que este año iba a estar tan triste y que no lo íbamos a pasar así? ¿Qué te echo de menos, hija mía? Miguel no me estaría diciendo, maestro, ¿quiere una cervecita? Y mi Laura me estaría diciendo, abuelo, vamos a hacernos un selfie. Y por otro lado, el revortillo de mi nieta Irene estaría intentando inventar algo para poder seguir pasándolo bien. ¿Y vuestra madre? Ay, mi madre, mi madre tiene el cilocana contigo. ¿Tú te crees que porque no hemos ido a verte en Navidad, que estamos siendo responsables, tú monta el numerito que has montado? Paquita, este año nos toca más gambas, ¿eh? Venga, nos vamos por el morado. Abuelo, que nos apaga la cámara, ¿vale? Abuelo, que nos apaga la cámara, ¿vale? To the sky There's no mountain You can't climb Gracias por ver el video.